Entonces, mi maestra me dijo, Fabio, por favor, dime qué te aprendiste de la tabla del 7. Y le dije, no, no, maestra, pero aprendí a tejer una coguija padrísima y más no me fue. Como la que me hiciste a mí. ¿En serio te gustó? Nunca nadie me había hecho un regalo con sus propias manos. A mí tampoco. Ey, no le vayas a decir a nadie, pero junto con la foto de Lady Gaga que me regalaron cuando tenía 15 años, es el mejor regalo de toda su vida. Es más, la voy a guardar porque no quiero que se me pierda. Bueno, espero el próximo cumpleaños poderte sorprender con algo mejor. Es perfecto. Buenas noches. Buenas noches, Jep. Buenas noches, Jep. Buenas noches, Jep. Buenas noches.